¡Aplausos! 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 Pero no vento no habrá Truth, ¿ confusing, amigos? Tapi en función este mundo lo б Podemos acingir ¿Quién no lobo está en la fase? No se vejo el sorriso, ya no puedo vivir Por si será que vi, pero que no me parece Y si tú no tengo la creción, yo juro que tú no te muestras ¡Suscríbete al canal!